Vamos a otra información, es que en La Paz se desarrolla un encuentro de mujeres indígenas de distintos países. ¿Cuál es la temática? Hablar sobre la participación de las mujeres en la política. Mujeres de diferentes países llegaron a la ciudad de La Paz para participar del Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas y Participación Política. En este evento analizaron el avance que tiene Bolivia respecto a la participación de mujeres indígenas en la democracia representativa, participativa y comunitaria. La participación política de las mujeres indígenas en las distintas formas que Bolivia tiene, que es la representación participativa, representativa y aquello que sí con orgullo lo podemos decir, la participación comunitaria, la participación que viene en base a normas y procedimientos propios. A comparación de Bolivia, países como Chile, Venezuela y otros continúan siendo vulnerados sus derechos. Enseñarles cómo es la participación política de la mujer, cómo nos hemos trazado como mujeres. Hoy, gracias al presidente Evo, somos tomadas en cuenta las mujeres para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Tenemos ministras, tenemos diputadas, senadoras, tenemos alcaldesas, tenemos asambleístas, tenemos en general, pero más con el 51% en el Estado plurinacional. Eso no significa que estamos cumpliendo la constitución política del Estado. Y además, hoy en día se van a elegir dónde era varón, ahora mujer. Dónde era mujer, o sea, hay un intercambio, muy rotundo las mujeres. Este encuentro de mujeres se desarrollará por dos días. El objetivo es intercambiar experiencias y conocimientos de mujeres indígenas, a raíz de eso proponer a los gobiernos actuales el respeto a la igualdad. Bolivia es un país referente respecto a la participación con igualdad.